continuamos con los del bloque mi gente aquí no ven con un papel bueno ustedes nos escuchan estamos con una hoja aquí escribiendo porque qué vamos a jugar hoy pucho vamos a jugar el clásico juego de stop pero le vamos a cambiar el nombre y la temática ahora en vez de stop se va a llamar páramelo me encanta el nombre guau pero en español porque aquí no la transculturación no podemos estar diciendo todo en inglés entonces páramelo páramelo ahí tú sabes cómo es el juego si yo voy a pensar en unas letras a b c d f g y eso en mi mente y ustedes van a decir páramelo y cuando digan páramelo yo voy a decir la letra con esa letra ustedes van a poner los siguientes temas van a decir nombres de influencers hay nombres de cantantes nombre de canciones pero la tienen que cantar ok la canción que empiece con esa letra tiene que empezar o empezar la canción con esa letra ok por ejemplo y griega y como es el ok ok comida hombro mujer cuernero hay un hombre una mujer cuernera que se conozca no 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 se lo conozca por ejemplo joselito joselito el cuernero un nombre de cuernero no 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 el nombre de cuernero tiene que ser un agente de los medios no no si tú quieres pon de los medios ay no 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 juégatelo la próxima es un insulto pero insulto leve ustedes saben lo que me llega a la cabeza y el último una palabra dominguera como procrastinar que eso es como palabras 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 que el dominicano no utilice en su lenguaje coloquial como como cual procrastinar como ya no diga más porque más de idea como laxo exacto exacto vamos 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 a esto otro ritmo de la rengología rosquetas de maíz rosquetas como tirolesa tú sabes lo que es la tirolesa pero estoy yo aquí el zip line en realidad la última vez deja vacía porque no no lo entiendo es un problema una palabra más como rara como rara tú sabes lo que es tirolesa no no la usamos exacto pero está medio complicado porque si en verdad no ponle la palabra dominguera ponle lo que sea vamos a empezar vamos yo voy a decir voy a pensar en mis letras en uno dos y tres páramelo ay y latina no no mire 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 y latina y latina espérense no me mire en tres dos uno empezamos con influencer con y latina influencers con y latina por ejemplo no no voy a poner ejemplo seguimos con cantantes con y latina no porque no puedo dejar ese espacio para que la gente oiga en en su casa tú sabes mi madre no me llegue canciones canciones con y latina y latina idiota no es un insulto comida con y latina comida con y latina hombre o mujer cuernero que su nombre empiece con y latina un insulto que ya yo dije uno pero como y latina por tu iba a ir a acceder no porque y latina él ahí con el puntito por si no y palabra dominguera con y latina a ver si ustedes tienen alguna de esas ahí stop ya se acabó el tiempo no es cuando el primero termine no porque si no vamos a durar si es verdad no porque si no vamos a durar de la tarde aquí no se ponga un tiempo en específico pero yo no puedo hacer nada influencer con y isabella guiar no la puse no la puse y eso no es una calle exacto ella no es una mujer no 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 es una mujer bueno yo puse y es verdad temporon por orden exacto quien y itati y itati es verdad y es una tipa que come que come feífimo ella es mexicana yo la tengo una de verdad yo se quien es siguiente gracias cantante no 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 influencia en iglesias es el de los carros ese no es el nombre ese se llama Alexander Iglesias negativo negativo muchos dicen iglesia era nombre nombre no apellido yo puse Irina Irina Peguero Irina yo puse yo puse Ibai Ibai ¿quién Ibai? Ibai el streamer Ibai cantantes cantantes Ivi Queen Ivi yo puse Iggy Acelia la rapera Jeremy ¿cuál es el nombre? cantante con I cantante Isabra Tavera ella podía influencia Michael Jackson yo no puse nada en cantante porque no me dieron tiempo no yo a Isabra la puse en otro renglón canciones canciones yo te voy a decir que imagínate lo que pasaría entre tú y yo yo puse igual que ayer igual que ayer es the way you are es the way we are en inglés se puede es the way we are together ¿cuánto pusiste? yo no puse y Camila 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 ya no puse imagíname sin ti imagíname sin ti es que no nos dieron tiempo comida comida con I latina yo no puse manito ¿qué comida con I latina? ¿gelatina? ¿esa la que hay? con I latina ¿comida? ¿cuál? el Ineo Ale ¿qué es tu visita? yo puse yo puse injerto de morcilla injerto suéltame porque no se escribe no me gusta que lo vean injerto de morcilla no pusiste nadie nadie me lo puso conmigo tú eres un válido yo fui que lo puse injerto de morcilla porque la morcilla es un estrato de guaraná insulto no es el nombre de cuernero ah cuernero yo puse Iván Iván es un cuernero todos los Iván son cuerneros yo puse Isaura porque toda la Isaura por eso es que yo se hablo y usted yo no tengo ni cura y tú José yo no puse un nombre de cuernero Iván ah por favor eso por lo que dijo pucho un nombre de cuernero eso es por un nombre eso es una ridicule no es alguien de los medios yo pensaba que era alguien que diga claro pucho porque así no tiene ¿qué tú haces José? insulto insulto yo puse respetuoso porque es un insulto idiota idiota yo puse idiota púanse veinticinco y tú que puse nada entonces ¿cuántos puntos son? yo estoy como el ángel y palabra dominguera imágenes doctorales yo puse sí pero la palabra es imágenes 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 se usa no pero imágenes en cuanto a la parte médica no todo el mundo usa eso dice radiografía radiografía sonografía y él dijo imágenes mira tú eres más loco tú eres un copiote yo puse hiato dámemelo hiato con h bárbaro ay padre el hiato no todo depende del hiato que tú se me hicieron el hiato ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál pusieron los muchachos? yo no puse nada yo puse irracional irracional casi nadie lo usa eso nadie lo usa eso lo usan quedaron empates jeremy y jose ahora una pregunta ¿cómo son los puntos? mira jeremy no queda empate con nadie jeremy tiene que enseñar la hoja como todo el mundo arriba jeremy no ha comido nada yo lo vi escribiendo jeremy no no déjame ver jeremy no es jeremy no vale jeremy no permiso jeremy no vale jeremy no vale jeremy vamos a seguir jeremy vamos a seguir jeremy pero jeremy ok perdí a mí es que me importa ¿me vas a pagar algo? no esto es para divertirse si usted está gustando son cinco mil puesos oye que maldito cinco mil puesos ya vamos a seguir vamos a seguir vamos me encanta la armonía laboral que este es que no ponen un poquito es que a partir de la i sigo no no de la i de la i no pucho mira ya estás puesto todo está dispuesto Tres No, 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 espérate Tiene que poner otra vez No, no, a partir de la I yo sigo Y repito hasta la A Vamos a darle más tiempo Tres, dos, uno Me fui Ya, páramelo Ese Ese Entonces estamos poniendo Influencers Que empiecen su nombre con S Cantantes también Con S Canciones Que empiece con S Comida Comida con S Hombre o mujer cuernero Hay muchos que empiezan con S Insulto Un insulto con S Con S Y palabra dominguera El que termine primero que diga stop El que termine primero Vamos a ver Que diga stop a ver quien gana Esta Este juego Han concentrado los muchachos Pero nadie va terminando Entonces lo voy a terminar yo Porque Stop Ahí Stop 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 Ya, ya Paren Stop the pencil Paren allá Paren José Suéltame en banda Empezamos con Jeremy Influencers con S Sarai De México La busco ahora mismo Sarai Si a mí yo la sigo Tiktok Es ella y es influencer Mira arriba Tobito Mira Mi nombre Ni que se yo que Mira la primera La primera ni una Seguimos 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 Sigue tú Sabrina Ay yo también Sabrina Sabrina Sebastián Ay si Sabrina Es verdad Es verdad Yo puse Sabrina Rojas Y Silvestre Pues tiene mucho tiempo Yo puse Sol La tipa esta de la faja Que es famosa Que siempre tiene problemas No es con Z No mi amor Es con él Yo no lo puedo creer José Lo que tú Ok Seguimos Vamos Cantantes No me mire Sebastián Yatra Ay si verdad Selena Que tú Dime Salome Oregiña No porque mi amiga Rosalie Ella se llama Salome también No 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 Ella se llama Rosalie No Decansa Dime entonces Yo puse Sabina Sabina ¿Quién es esa? Lo nuestro duró ¿Quién es esa? Sabina 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 Se llama Joaquín Sabina No se llama Sabina Sabina No su nombre auténtico es Sabina Exacto es Sabina Ok ¿Qué pasa? Nombre de canción Sumaya Cordero Sumaya Gonzaga Ella canta Ella canta Ella es todolva Ella es todolva No no ¿Cuál es que va canción? Canción Yo puse En orden En orden Canción Jeremy Soy tu amigo fielo Ah mira a ver si lo tiene No Ella se llama Yo soy tu amigo fielo Es verdad Dice yo soy tu amigo Es como tú la comienzas No 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 Es como tú la comienzas Yo soy tu amigo Es como tú la comienzas A ver chance Mira no juego más De verdad No voy a jugar más No voy a jugar más Estás en eso como lo Sinto amor Él no Ah ya no comienza así Es verdad Él se empieza Sinto amor Habladorazo Es verdad Sinto amor No sé qué vaya a hacer contigo Camila ¿Qué te pusiste? Zóbalo 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 Yo puse sapito Y él puso Yo soy tu amigo Ok seguimos No él puso Soy tu amigo Comida 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 Jeremie Sopa Sopa Sapo Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo puse sopita Eso no es comida Eso no es comida Eso es un ingrediente Eso es un ingrediente Pero eso entra en comida Cero No está loco Cómete una sopita Ah no pero tú dices Mira cuando tu mamá te dice Dime mi niño te hago una sopita Es un diminutivo Ah pero es una sopita Es sopa Es aquí Ustedes no pueden jugar juntos De verdad Sangocho Hombre o mujer Hombre o mujer Mujer Pero empieza por ahí Ahí sale Mujer cuernera Sandra Berrocallo Ay Jeremy Le está metiendo Era el nombre A mí no me había llegado Era el nombre Nada más No era el apellido Pero este es un caso hipotético Un juego Ok Ale ¿Qué te pusiste? Saúl ¿Cuál Saúl? El marido y el levy El marido y el levy Yo puse Saúl Sabiel El productor de tonal El que era ayudante ¿El marido de quién? Sabel No fue Ese es Sabel Ah ok Yo puse Sabel ¿Tú pusiste eso? No Ahí no dicen nada Sandra Sandra También Ah o sea ¿Tú estás de acuerdo con Jeremy? No Él dijo No No Espérate Sandra 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 Berroca La de las redes No fue la que yo mencioné No salte del bloque Es otra Sandra El man y amiga mía Ok Yo no conozco Porque Sandra Berroca Yo no la conozco A esta se la conozco No Silvestre Es un nombre ¿Y tú cuál pusiste? Sabel Sabel ¿Qué pasa? Tú no lo tienes anotado Es mentira Yo no puse nada Ya levy te amo No me tiras el bloque Los hediondos Ok Seguimos Vamos Insulto con ese Comienza por allá Por si acaso Porque ahorita Salta para atrás Salta para atrás Sapo Sapo Súmal ¿Eh? Ahí sí Es un insulto Muy fuerte Sin Más sabor Navideño Sin vergüenza Sin vergüenza Estamos bien También de insultos Ustedes no saben nada Y todos Pero de insultos también Así es Ok Palabra dominguera Subsidio Subsidio Ay qué fin Está ahí coñazo Que tanto que jode Muchachos Yo puse salmonella Mira No se usa Por favor Saltamonte Saltamonte En vez de grillo En vez de grillo César Creo que está bien César Conmigo Fiel Oh man G Sutil 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 Josa ¿Cuál pusiste? Saco de basura No Él no puso nada Saco de basura Bueno Esta ronda La ganó Camila Gracias Aplausos Y la otra Tú Jeremy Gracias Ok Seguimos En 3 2 1 Me fui Páralo Páralo Páramelo Y Al diablo No Lo dijeron muy rápido Dios mío Y Y Está fácil Y Y está fácil Un influencer Con Y Dios mío Espérate No diga nada Ustedes saben Influencer con Y Cantante Eso está facilísimo Cantante con Y Y una canción Que empiece con Y Es más Hay una canción Que se llama Ok Comida Comida con Y Hay mucha Hay muchos víveres Hombre o mujer Cuelero con Y Pilas Insulto con Y Lo que más hay es eso Insulto con Y Y la palabra Dominguera Con Y Yo sé Yo me sé una Yo voy a decir la mía Si la dice la cojo No pero después Cuando ustedes estén jugando Yo voy a decir las mías También ¿Nadie ha terminado? No Está fácil Y Pero la gente en su casa Ya terminó Esperemos que estén jugando Con nosotros Estén jugando Pero no como Jeremy Que no apunta nada Para la próxima Vamos a recibir llamadas Para darle premio Pero para la próxima Carlos llegó Señores Carlos Murano Estará con nosotros Ya está ahí Ya está ahí Que le hagan sus videítos Ahí Por favor Ay mi madre Ya vamos En 3 2 1 Stop Stop Yo prefiero perder Él es cantante Él es un influencer Él es cantante Él es un influencer Son cantantes Es un promoción del sube Cantantes Está quemado César Es influencer Joss cantante Jerry Moa Jerry Moa Yatri no mencionaron a Yarlene Y yo hubiera puesto Yarlene Yatri es el mejor amigo Ya tú sabes Es que no saben Que con Y Que es su nombre La presión Cantantes Cantantes Yandel Espérate tú Yomel el Meloso Yomel Yoscar Sarante Yaisel Yaisel César Yandel Yandel Yolanda Sardigua Es verdad Yuri Yo hubiera puesto Yuri De mi época Yuri Eh Canciones Yo sé muy bien Que estoy afuera Yo soy tu amigo No, no, no Yo soy tu amigo Yo lo puse Míralo ahí Yo soy tu amigo Yo puse Yo soy tu amigo Esto también Yo puse Y todo Y esto merece Para robo Y todo Y todo Esta es mi canción Esto no ha salido Pero es canción No ha salido Es canción Pero una canción Sí, una canción Ustedes sabían que La canción Con el título más corto Es Y ¿Y cuál es? Y de Y La de Luis Miguel ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y qué es usted del amor Que mejoraste? Yo no hago la amadeza Y Insulto No, hombro, mujer, cuernero Para comida Para comida Ah, comida con Yermi Yanny Queque Yanny Queque Yeremita en eso Yuka Yautia Yautia Yuka yo puse Yuka, está bien Seguimos Hombro, mujer, cuernero Yermi Mujer Yesenia Yesenia ¿Qué? Yesenia Ok, Yerem Espero que tú no me Son amigos míos Se llama Jordi Jordi Es bien cuernero Jordi No voy a decir el apellido Ale Yereni Ahí sí Ay Pero es mía Dios mío Yulae ¿Cuál Yulae? Esa es la de él El título de este video Alex Díjese que Yereni es Claro que sí Pónselo, Jason Porque aquí nos meten a todo el medio Yasori Ay, Yasori, perdón Yasori Amiga tuya, Yasori Yasori es la que trabaja aquí Que me trae mi agüita y todo Una mujer muy seria Ay, sí Insulto con Y, Jeremy Yuka No Claro que sí No Cuerpo de Yuka No, no, mira Mira, mira En mi caso se me acostumbra a decir Se me acostumbra a decir Ñame Ya Tú no es Yuka Ñame sí Yuka es un insulto ¿Qué tú pusiste? Yuka Yuka no es un insulto ¿Por alguna le decimos la Yuka Para ofender? La Yuka Tú le dices No Por la espalda Él le dice Yukitamón No Pero no, no Esa es una ofensa Sí, es una ofensa De que sí Claro Claro que no Es yo puse Camila, Camila, tú No tengo nada Ah, yo puse Yukanchan Esa sí Yukanchan Esa sí Es que nosotros lo que estamos Estamos en labio Es una ofensa Yo pude poner Yuka, ¿podría? Seguimos Palabra dominguera, Jeremy Yo puse yo-yo Porque tú sabes que hay Blay, Blay Y vainas así Es verdad El yo-yo El yo-yo ¿Qué tú pusiste, Ale? Yorkers Eso en inglés, papá ¿Qué pasa? Todas las palabras en inglés Entonces son dominguera ¿Qué tú pusiste, Camila? Nada ¿Y tú, César? Nada Yo puse lo primero que llegó a la mente Y fue yema Yema La yema de los dedos Y ya lo estoy pensando ¿Qué es lo que va a decir? No, yo puse yaguate Yaguate Yaguacino Eso es una provincia Eso es un pueblito Pero no te menciona Y es algo Yaguate Dame anda Que tú no eres el productor Tú no eres ni puestos Ni delay A mí no me está controlando José le dice de todo ¡Qué modo bimbado! ¡Ay! ¡Fuego! Hay otro empate aquí ¿Quién? José y Jeremy Gracias Pero yo quiero saber Cómo que Jeremy está Anotando nada No, Jeremy sí Mira todo Pero usted está loco, eh Última ¿Cómo es que? Última cita Sí, última Ya, última del juego Tres, dos, uno Tiempo Dejen lo que coja ¡Páramelo! Con la letra F F Influencer con la letra F Cantantes con la letra F Hay mucho Canciones con la letra F Comida Una comida con la letra F Pila de comida con la letra F Hombre o mujer cuernero Cuidado ahí Ahí está Cuidado con la letra F Insulto Insulto con la letra F Y palabra dominguera Con la letra F Yo imagino que ya terminaron Está Paren todo lo que están haciendo ahora Párenlo, párenlo, párenlo Párenlo, párenlo Ya, párenlo Pero espero que Jeremy no gane A mí que me importa José, páralo, páralo, José Páralo, José Pero yo lo paro entonces Párenlo, páralo, párenlo Bueno Jeremy, Influencer con la letra F Francis Nastra Ay, mi madre Ese era un cantante Y ni siquiera es Francis Es Frank Y que Francis Francis Nastra Familia del doctor Pero si el cantante es Influencer No, no, equi patina Pa' eso hubiese puesto por Frank Faride Faride qué Eso no es Influencer No, Faride es Uribe Política Política Esa no es mentira No es mentira Vos tienes que ponernos mía y Ander Exacto ¿Qué tú pusiste? Fausto Mata Él es comediante No, y es Influencer ¿Qué te pasa? Es un Influencer Tú eres Influencer y eres comediante también Gracias Yo puse Fernando Puchó Bueno, más o menos Comediante Yo puse a Félix Faire Sí Sí, es Faire Mi amigo Están correctos Gracias Cantante Farina Sí, cantante Pero Faride es Radul Fadul ¿Qué más usted perdió? Es política Pero ellos no usan las redes sociales Ok, cantante Fefita Fefita también Fefita la grande Fernando Villalona Sí, está correcto todo Canciones Fulana Una mujer que no tiene color con rana En su vida cotidiana Aprendi Me dice que me huele por su vencia Yo puse Fuin Fuan Sí Camila Yo puse esta y dice Feo de día Y lindo de noche Yo puse Fuiste tú Ay, mi madre Él, yo soy un viejo 100 de los 80 Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños No, hay una vez En el título de Instagram Seguimos Jeremy, comida con F Fufú Ay, yo puse esta también Eso es una vena india Mi amor, esto es citón Eso es un Te explica que es eso Eso es un majao de yuca O sea, al pilón, ¿verdad? Ra, 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 ra Y se come con la mano José, ¿qué es eso? Fufú, eso mismo Es como si fueras yuca más ahí Y le echándole un dime Yo puse falafel Falafel Fue tuchini El tuchini Yo puse frikitaki Ay, está riquísimo Seguimos Hombre o mujer Cuidado Fernando ¿Qué? Cuando tenía el carrito chiquito Fernando cuando tenía el carrito chiquito Fernando Villalobo No mentira, Fernando Ay, mi madre No mentira, Fernando Mira tú Yo puse Fabel Fabel Ey Fernando Ah, bueno Es que tú dijiste ahí mismo Digo, cuidado José Foque ¿Qué es eso? Eso no es nombre Le dicen así, es válido No, es un apodo Ah, bueno No, mentira Pero yo había puesto Fernando aquí No, no, no Revísalo, revísalo Déjalo ahí Es verdad Yo para meter al bloque Para que coja a Riu Olvídate Insulto con F Feo Feo Fosforito Feo, mira lo ahí feo Foca Foca Foco de jarro Tú eres un foco de jarro Foco de jarro Oye al otro Este maldito Oye Buen foco de jarro Buen foco de jarro Descansa, ya Descansa Descansa, descansa Jeremy, palabra dominguera Fértil Ey Ey 100 100 ¿Qué te pusiste? Funar Funar Fajas No, fajas No, mi amor ¿Cómo que no? No, fajas No, fajas No, fajas No, fajas Faja es una palabra Así dominguera Porque yo me fago No, mi amor No, eso se usa diario Fajas, fajas ¿Qué te pusiste a hacer? Automata No, mentira ¿Qué te pusiste a hacer? Feromonada Feromonada Ey Bueno, el ganador de esto ha sido Camila Pero que yo gané Camila quedó de segundo Jeremy de segundo también Y los muchachos F joya торmilla Lo derrota though Lo menos La Y Lo menos enlarga Lo wall gewesen Gracias.